Como sabemos, la separación de Shakira y Piqué viene siendo noticia desde el año pasado y más porque había un tercero en discordia que sería la señora Clara Chía, esta joven de 23 años. Pues recientemente se han rumorado muchas cosas, pues hasta salió que supuestamente Piqué la había engañado con otra mujer y también estos dos han evitado salir mucho en público. Según fuentes cercanas a Clara Chía, esta mujer estaría bastante devastada y arrepentida por haber iniciado una relación con Piqué. Aunque según ella, cuando inició con Piqué, este ya había dejado a Shakira. Ella dice que nunca tuvo la intención de dañar esta familia, que fueron cosas que se dieron. Pero que al día de hoy y después de la canción que hizo Shakira con Bizarra, se siente muy mal por todo esto y que se arrepiente de haberse metido con este hombre y que quisiera devolver el tiempo. Esto, según dicen las personas más allegadas a Clara Chía, quienes dicen que ella no es nada de lo que dicen que es. Que es una quita maridos, que es una falsa, que dicen que ella es una mujer linda, dulce, tierna, de un buen corazón. Y que jamás quiso hacerle daño a Shakira y mucho menos a Piqué. Y además de eso, se siente abrumada por la prensa porque no puede salir a ningún lado sin que la fotografeen, sin que la traten de entrevistar. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Se lo merece o no?